¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Estás en la novedad? ¿Alguien te mira? ¿Qué tal Christian Meyer? Ah, él es encantador. De verdad, no solo Christian Meyer, sino el elenco completo y el equipo de producción es maravilloso. Creo que es una de las pocas veces. Siempre he habido mucha armonía en todos los proyectos que he estado, pero este proyecto es de la A a la Z, armonía total. De verdad que sí. Ay, gracias. Te escucho colombiana. ¿Qué parte de colombia eres? No soy colombiana, soy venezolana, nacida en Italia, crecida en Venezuela y radico en los Estados Unidos desde hace ya nueve años. Pero obviamente por razones de trabajo uno va neutralizando el acento. Además, si andas con mucha gente de Colombia, se te pega el colombiano o el mexicano o depende con la persona que me esté hablando. Estuviste en la antigua, en la otra novela de Telemundo, anteriormente que creo, ¿no? Sí, estuve en Perro Amor. Anterior a Perro Amor estuve en Pecados Ajenos, pero puedo decir que el personaje de Alguien Te Mira es el personaje que más me ha atrapado en estos nueve años de carrera. Es un personaje muy fuerte, hace un twist en la historia bastante fuerte y de verdad que me casé mucho con ese personaje. Es totalmente lo que no soy, pero me despertó muchas emociones, toqué muchos puntos muy fuertes de verdad. El personaje es fuerte, la historia es maravillosa y de verdad que les recomiendo que no se pierdan Alguien Te Mira, porque además siempre alguien nos mira y Alguien Te Mira es lo mejor. Muchas gracias, esperamos que la novela llegue muy pronto al Perú. Me imagino en ATV que siempre van las novelas de Telemundo. Y danos un saludo a la gente de Net Joven. Bueno, pues mi nombre es Arianna Coltelachi y les mando un beso con todo el corazón a la gente de Net Joven. Espero que Alguien Te Mira pueda llegar a ustedes y no se la pierdan. ¡Gracias!